La gente me la como con una ensalada cruza Quiero aprender que te mueva pego de primero Rápame el que pero me ponte el tipo no te quiero Chucky Jump tira una batalla y dice what up up Y yo no pongo cinco calas y ya what up Otro nivel vivo en el 2070 Me da lo mismo 15 por el 10 en un 70 Uuuuuhhh Uuuuuh 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 Uuuuh 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 ¡Vamos! 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 Lo que no toutes Katan Le chute Le bro duro duro maquillant Gracias por ver el video.